Felicidades y traer traes felicidad Sorpresa, descanso, familia y amistad Ven a vivir, ven a soñar Con una sonrisa ven a la felicidad Mereces estar aquí Deja todo atrás Cada parque es una fiesta Vivir traes felicidad Aquí todo es fantasía y palpita el corazón Aquí todo es movimiento, alegría y emoción Ven a vivir, ven a soñar Con una sonrisa ven a la felicidad Ven a vivir, ven a soñar Con una sonrisa ven a la felicidad Y traes felicidad Felicidad Y traes felicidad Y traes felicidad Felicidad Y traes felicidad Y traes felicidad